muy buenas a todos bienvenidos una vez más a la cantina de mandalor hoy os traigo una figura recién sacada del horno de hot toys de la línea de mandalorian la última que vamos a recibir próximamente la siguiente ya tendríamos que esperar hasta últimos de años para el dead watch así que lo que os traigo hoy no es otro más que el scout trooper con su spider bike os recuerdo además que le deis a suscribir al botón de notificar y así no os perderéis el contenido nuevo que vaya subiendo la verdad es que la caja es enorme no me la esperaba así de grande cuando vi al mensajero con semejante caja me quedé sorprendido la verdad el speed bike también es relativamente grande o largo y no me entraba bien en la caja de luz así que he tenido que arreglarme las un poco voy a revisar tanto la figura como el vehículo en sí hay que expongo un poco la agenda que vamos a llevar que va a ser un poquito distinta a las reviews normales vamos a empezar viendo el vehículo en sí luego seguiríamos viendo los accesorios que nos trae continuaríamos con la figura vamos a hacer luego unas comparaciones con otras figuras de mandalorian y seguiríamos viendo la movilidad de la figura también veríamos cómo esa movilidad va a impactar a la hora de encajarla en la moto si es fácil o difícil encajarla en el speeder y terminaríamos con una conclusión así que nada no me entretengo más y empezamos con el review y damas y camalleros aquí tendríamos el plato fuerte de esta de esta caja no de este de este pack que es el speeder bike que vemos en the mandalorian la verdad es que está muy muy bien hecho vale como podéis ver está muy bien pintado aquí podéis ver los detalles del wedding y de ese efecto usado como si estuviese saltada la pintura y rayada está la verdad es que muy bien detallado hay una cosa que me llama un poquito la atención y es que esta parte de aquí vale como podéis ver está prácticamente bueno sin prácticamente está limpia está como nueva sin ninguna rayadura ni no le han dado nada de detalle aquí está bien pintado efecto metal pero no tiene estos está como si hubiese saltado la pintura que si tiene por aquí si tiene por el resto de la del speeder bike es algo que sorprende un poco no es como si lo hubiesen y se hubiese pasado por el taller la moto justo hace dos días y le hubiesen cambiado esta esta pieza y lo demás lo hubiesen mantenido pero bueno aún así la verdad es que el speeder bike está muy muy bien hecho vale aquí podéis ver también por detrás trabajo de pintura pues muy muy aceptable vale y yo no tengo la de la de sideshow pero sí que he estado viendo algunos reviews de esa versión y lo que os puedo decir en primer lugar es que esta es muchísimo más fácil de montar que es lo que tienes que montar cuando abres la caja lo que tienes que hacer es encajar esto y esto estas dos piezas de aquí los 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 agarres lo tienes que meter por aquí vale así a presión tanto aquí como aquí como este cablecito de aquí pero es muy fácil de hecho las instrucciones te dicen paso a paso primero pon esto luego pones esto luego metes el pistón y no tiene más misterio lo demás es tal cual sale de la caja mientras que la de sideshow por lo que veis tenía bastante más montaje no esto lo tenías que meter aquí esto todas estas piecitas de aquí también y tal entonces era más complicado el montaje y también le hacía un poco más vamos a decir inestable o un poco más frágil no porque al final al tener muchas partes que las hayas montado tú se te podían saltar en cambio esto pues a ver no es algo que le puedas así pegar en pellones no que no se te puede caer evidentemente pero es relativamente es relativamente dura para poder moverla con cierta tranquilidad y que no se te vayan cayendo piezas vale entonces en ese sentido creo que ha habido una mejora en cuanto a la de sideshow si es verdad que lo bueno de sideshow es ese weathering que le falta a esta no la otra tenía algo más más marcado por toda la bici tanto aquí como otra cosa que más sorprendido es el sillín este también en la de sideshow está ligeramente como con efecto usado y aquí de nuevo lo tenemos nuevo como si acabase de salir también del taller no entonces bueno no es una gran crítica pero me sorprende un poco no que cuando esto le han dado ese efecto usado con pintura saltada y demás que esta parte de aquí de como del chasis y el asiento lo hayan puesto tan nuevo quizás es porque es tal y como se ve en pantalla no así así lo usaron en la serie de mandalorian pero cuando lo tienes en mano aquí en escala 1.6 sorprende un poquito en cuanto a las partes móviles pues es bastante bastante aceptable lo que tiene estas de aquí vale se pueden mover sin ningún problema de aquí no se movería nada vale no intentéis mover aquí cosas porque os lo podría descargar esto de aquí estos pistones sí que se moverían hay que darle con un poquito de cuidado vale pero como podéis ver se puede llevar manillar un poco hacia delante un poco hacia atrás esto de aquí también lo podemos mover un poco vale también para no sólo para poder cambiarlo de pose sino para acomodar el manillar a la pose en la que esté la figura esto de aquí no se podría mover vale y luego tendríamos también como pieza móvil esto de aquí atrás vale que podéis ver aquí que además está muy bien detallado esto a nivel de pintura se puede también mover los pedales vale y también podremos mover el arma está aquí sin ningún problema así que pues en cuanto a piezas móviles tiene bastantes bastantes cositas que con la que podemos jugar una cosa que en algunos reviews he visto ya y la gente ha dicho que le encantaba y a mí sinceramente no me parece tampoco la panacea es que aquí han puesto unos imanes tanto aquí como aquí en este pedal vale si os fijáis aquí esto de aquí este rondelito es un imán vienen vienen sueltos y los tienes que que poner aquí la verdad es que no sé por qué no los han puesto ya directamente pegados pero bueno lo tienes que montar en ese sentido y estos imanes lo que hacen es se imantan a el pie del scout trooper que aparece aparentemente dentro de la bota pues o el propio pie tiene un poco de metal para imantarse y se supone que así queda más pegado el pie a pues los pedales pero tampoco me parece que sea algo brutal porque como os imaginaréis no tiene tampoco muchísima fuerza entonces si realmente no lo has posado bien y no encajas bien el pie aquí este imán no hace nada sí que es verdad estéticamente queda un pelín mejor cuando lo has alineado bien pero ya totalmente pegado pero no es ninguna ayuda a la hora de posarlo al menos en mi opinión no sé si igual quizás mis imanes están más flojos pero es una cosa que está bien pero desde luego no es algo como para elogiarlo de manera así muy grande luego también tendríamos aquí este detallito de estas piezas que se pueden sacar vale y sirven para enganchar aquí a estos lados el lazo de la bandolera y así dejarla totalmente enganchada a la moto lo veremos luego al final en las imágenes finales como como queda que está muy bien sino para que por si acaso no se te caiga la bolsa pues lo enganchas aquí y queda perfectamente amarrado lo único que como podéis ver estas piezas van aquí a presión y entonces mucho cuidado al quitarlas y al ponerlas de sacarlo horizontal totalmente metal horizontal para no cargarnos esta pequeña piedrecita que sería una pena en cuanto a la base que la tengo aquí puesta al fondo pues podéis ver que es una base nueva que han hecho vale así efecto roca con arena color oscuro y arenita un poquito más más clara que le da un toque realista muy muy bueno así simulando esa escena en la que vemos en los speeder bikes y este este stand vale para poner aquí dentro la moto como podéis ver no se va a dar si se aprecia tiene una forma octogonal para que encaje bien en la parte de abajo de la moto la verdad es que yo lo que he estado probando estos días encaja bastante y una vez que tienes que asegurarte de que hace el clac que entra bien porque si no lo puedes dejar como bailando y ahí sí que se te puede caer entonces asegura de engancharlo bien y queda la verdad es que muy resistente luego además esto lo puedes mover para ponerla más abajo más arriba así que creo que es una idea bastante buena la de sideshow venía con una especie de de tornillo aquí y lo enganchabas a la moto bueno no sé para gusto de los colores pero la verdad es que a mí me gusta más así sin poder compararlos en mano este sistema porque te da más facilidad si la quieres quitar que no tener que andar desatornillando algo así que bueno creo que han hecho una buena solución con la base para que veáis un poco donde habría que engancharlo sería aquí vale como podéis ver esto de aquí de al final tendría forma octogonal y es ahí cuando encaja perfectamente digamos que le están con la con la bici así que creo que han hecho también un buen trabajo con el con la base la única pregunta sería si esto a lo largo del tiempo con el peso de la moto y la figura puede puede dañarse un poco puede relajarse y acabar un poco un poco flojo pero bueno eso solo el tiempo nos lo dirá aquí tenemos ya los accesorios que nos trae este pack empezando con las bases tendríamos dos una para el speeder bike y la otra para poner la figura sola la del speeder bike pues bueno como hemos visto ya antes está muy bien hecha con estas rocas veis que está muy bien pintado para darles efecto gastado por algunas zonas la tierra está oscura con algunas motitas como de arenilla más más clara está muy bien muy bien hecha posible que quizás la reutilicen por ejemplo para darnos el mando de la temporada 2 que también tendrá algo parecido así que no me extrañaría nada que lo viésemos también de nuevo esta base y la otra vale que es similar a esta es de nuevo la arena con las pisadas que nos lo ha dado ya un montón de veces sobre todo lo está últimamente abusando mucho con mando nos lo ha dado varias veces con kodi también bueno quizás estaría bien que aunque sea nos quitase las las huellas ya de una vez y así darnos un poco más de flexibilidad que también un poco pero bueno están empeñados en utilizarlas la plaquita con su nombre correcto por otro lado tendríamos las manos que como podéis ver tendríamos cuatro para la mano derecha tres para la mano izquierda no es una barbaridad pero sí es verdad que para mí es suficiente no falta mucho más tendríamos esta que es específica para poner el arma que si no sé si podréis ver en cámara pero esta ya se está empezando a saltar un poco la pintura y la ha estado utilizando pues un par de días así que hot toys atención con estas cosillas luego tendríamos puño cerrado tendríamos también este que es específico para agarrar la moto y como podéis ver el detalle pues está muy cuidado así simulando como si fuesen guantes de cuero con estos efectos aquí las puntadas muy bien muy bien hecho luego tendríamos esto que realmente no es un accesorio es parte del traje del uniforme del scout trooper y no sé por qué lo han separado por ejemplo con los de rock one ya nos solucionaron esto y siempre iba esta pieza de atrás del uniforme pegada a la propia figura pero han vuelto atrás y nos han dado esta pieza suelta tal y como hicieron por ejemplo en los stormtrooper del retorno del jedi que también la granada esa la tienes que poner así enganchada al cinturón y el problema es que siempre que te pones a mover la figura esto sale volando y le vas que te saca de quicio así que no sé por qué no lo han pegado pero bueno lo dan separado como un accesorio tendríamos también su pequeña pistola que bueno está pintada muy sencilla para el detalle que suele tener hot toys es simplemente negro y ya está supongo que quizás es así como se vio en pantalla pero aquí sí que me habría gustado un poquito más de detalle veis que es pequeñita y pues encaja perfectamente en la mano sería así vale habrá que engancharla tal que así a la mano tendríamos también el bolso este bandolera en la que raptan los soldados a Grogu está bastante bien tiene aquí un alambre para poder darle un poquete de forma aunque quizás me habría gustado que también le hubiesen puesto aquí un pequeño alambre vale para cuando lo pones con él en la moto no sólo darle un poco de vuelo a esto y movimiento sino también poder dejarlo un poquito como si estuviese al viento pero se les ha pasado este detalle pues lo demás pues está muy bien texturizado veis aquí los detallitos como de estas piezas de metal vale aquí entra perfectamente Grogu y nos han dado también esta especie de almohada que es para ponerlo dentro cuando quieres dejarlo totalmente cerrado y que parezca que lleva Grogu u otra cosa para que no quede vacía así como muy delgadita pues le metes esto para dar volumen y me parece una buena idea esto ya veis que el nivel de detalle que tiene que está muy bien es un herraje auténtico y la cierras metiéndolo por aquí y finalmente pues tendríamos a Grogu esta nueva versión del pequeñajo que nos han dado es igual a la otra solo que cambia un poquito la expresión como más divertida con la boca abierta aquí tendría la versión que nos han dado con el mandaloriano la de armadura Veskar es decir la segunda versión que tenemos veis que difieren ligeramente el color de la pintura quizás este es un verde un pelín más más vivo y este es un poco más más apagado pero por lo demás es igual como veis el esculpido de aquí la pieza es lo mismo la mano es igual lo que ha cambiado es el color de la piel yo creo que el color de la ropa es exacto vamos si hay alguna diferencia quizás un poquito aquí que el de la versión de Veskar Mando esto lo tiene un poquito más oscuro y aquí está algo más claro pero lo demás son iguales la principal diferencia sería en la cabeza que el mando tendríamos hacia abajo con la boquita cerrada y este está pues como más contentito con las bravas para arriba la boca abierta si es verdad que me ha sorprendido un poco esta expresión para el del speeder bike que realmente le están raptando y tendría que estar un poco como asustado y sin embargo está así sonriendo yo creo que también lo han pensado un poco para si lo queremos poner con IG cuando le llevan la moto y así estaba como sonriendo tal muy gracioso quizás lo hayan hecho por eso y en cualquier caso si lo queremos poner con el Scout Trooper una versión un poco más asustada pues podremos utilizar este pero bueno la verdad es que un Grogu más que tenemos y está muy bien así que esto sería todo sobre los accesorios no trae muchísimas cosas pero bueno pues nos trae un Grogu nuevo tenemos un par de bases dependiendo de cómo lo queremos poner que está muy bien las manos es aceptable así que vamos a quitar ahora esto de aquí y veremos la figura aquí tenemos ya el Scout Trooper y la verdad es que la figura en sí se ve muy muy bien podéis comprar en vez del pack Speeder Bike más figura lo podéis comprar esta figura sola no incluiría por un lado el Speeder Bike y luego el Grogu con el bolso pero os incluiría lo que es la pistola y las manos y la base así que para los que no tengáis tanto espacio pero queréis el Scout Trooper es una muy buena opción porque ya os digo se ve muy 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 bien ese contraste más del negro con el blanco luego la armadura es muy peculiar y también para los nostálgicos de la trilogía original es muy muy significativo nos recuerda al bosque de Endor con Luke, Skywalker y con Leia así que pues es una opción excelente voy ahora a acercar la cámara y lo vemos en detalle viéndolo ya desde más cerca empezamos mirando el casco que como podéis ver pues está muy bien detallado ese diseño tan tan único de este trooper con esa visera no se puede subir vale es una visera fija pero aún así está muy bien hecho con esas lentes negras ese weathering ese efecto desgastado como si fuese del efecto de la arena y de las tormentas que le ha ido erosionando el casco y se ha ido pegando ese color arena más abajo pues bueno podéis ver el detalle de la armadura que está muy bien tiene ahí como podéis ver una pequeña separación entre esa placa superior del pecho y la parte de los abdominales pero que es completamente fiel a lo visto en pantalla si os fijáis en las imágenes se ve así que tiene como una franja negra muchas veces cuando se mueven en esa parte del estómago entonces es algo que lo podéis disimular más como yo bajando más la armadura o lo podéis mostrar más como se vio en la serie subiéndolo más arriba con algunas posts eso ya depende de vuestros gustos la parte de los brazos las sombreras están muy bien hechas están mitad imantadas y luego otra parte con un elástico para que esté bien amarrado pero podamos moverlo un poquito a la hora de cambiar los brazos lo mismo con la parte de los codos muy bien detallado veis ahí atrás que tiene esa pieza como para darle estabilidad en la moto abajo en el cinturón pues bueno muy bien detallado con esos enganches esos bolsos para guardar ahí cosas pues muy cuidado la estética viendo ya la parte inferior de la figura pues bueno ahí tendríamos esos pantalones de tela negros que están bastante bien hechos están pegaditos pero no impiden el movimiento la movilidad de las piernas lo cual es algo esencial para esta figura así que en ese sentido muy bien tendríamos esas rodilleras que tiene que si es verdad que están al revés a lo que vimos en el retorno del Jedi digamos que la parte que está hacia abajo en el retorno del Jedi estaba hacia arriba y viceversa entonces ha habido gente que ha dicho ¿los ha puesto mal Hot Toys? no, no es que esté mal por Hot Toys es que en la serie de Mandalorian estaban así los pusieron al revés que el retorno del Jedi ¿por qué? vete a saber si es que fue un fallo en la producción que se les pasó y decidieron dejarlo así si es que prefirieron darle ese cambio en la película bueno vete a saber ¿no? en cuanto a abajo las botas pues podéis ver que está muy bien muy bien hecho es como una especie de no sé si no es tela tampoco es plástico no es un material entre medias pero yo creo que está muy bien porque da toda la movilidad posible a la articulación de los pies lo cual está genial para esto teniendo en cuenta que lo vamos a poner en una moto y esa movilidad extra viene estupendamente y bueno también para posarla él solo ahí podéis ver la pistola que tiene metida en su bota derecha y pues el weathering general que tiene que está súper súper conseguido muy realista lo que han hecho aquí en las botas parece realmente que fuese que está como con barro y arena así que la verdad es que las botas es algo que no habíamos visto antes y son una delicia la verdad empezamos con las comparaciones y pongo junto con nuestro Scout Trooper a IG-11 como podéis ver gran diferencia de altura pero es lo esperable y la verdad es que quedan muy bien juntos e incluso para hacer un diorama en plan simulando esas escenas de los últimos capítulos en la que IG roba la moto a un Scout Trooper lucha con ellos coge a Grogu 1 y se lo lleva a Navarro pues tener estas dos figuras con el Speeder Bike puedes hacer un diorama muy muy bonito luego al final veremos alguna imagen de estas dos figuras con Speeder Bike juntos aquí lo tendríamos junto con el Death Trooper que es un pelín más alto que el Scout Trooper y pues bueno como podéis ver ese contraste entre uno totalmente negro muy como delgado y el otro un poco más voluminoso pues bueno el contraste queda muy bien la verdad para ponerlos ahí en plan colección de Troopers aquí lo tenemos junto con el Remnant que fue la primera figura que nos dio Hot Toys para The Mandalorian y me ha sorprendido que yo esperaba que estos dos juntos quedasen muy bien y me hubiera hacer quizás algún tipo de diorama con estos pero la verdad es que ahora que los veo juntos no me gusta como queden y es porque aunque los dos tienen un weathering el Remnant Stormtrooper tiene ese weathering que fue muy tuvo mucha controversia porque tiene mucho efecto gastado pero sin embargo su armadura es súper brillante y el otro tiene también mucho weathering mucho efecto usado pero es una armadura más mate entonces ese contraste de brillo y mate aunque los dos están muy gastados creo que no acaba de encajar así que esta combinación no me entusiasma mucho el incinerator Stormtrooper que es una figura que a mí me gusta mucho por esa diferencia entre el rojo y el blanco que bueno pueden quedar bien en pose museo colección de troopers pero no los veo juntos en algo tipo diorama y finalmente con Mando que aunque no han luchado digamos que en la primera temporada luego en la segunda sí que huye de unos scout troopers y pues bueno podría ser una buena opción bien usando este mismo o el que nos darán en algún momento para la temporada 2 ponerle a Mando en esa persecución de speeder bikes vamos a ver ahora la movilidad de la pieza pero como os podréis imaginar al ser una figura que está pensada para que monte una moto pues tiene que tener una buena articulación empezando por la cabeza como podéis ver el casco está muy alto le deja mucho cuello por lo que nos va a dar mucha movilidad al tener una articulación tipo bola como podéis ver izquierda derecha arriba y abajo para un lado y para otro que viene muy bien para cuando lo pones en la moto pues que mire hacia arriba hacia abajo hacia un lado ya que es un personaje que no tiene no tiene un esculpido pues el poder mover la cara hacia un lado o hacia otro le da una expresividad muy buena en cuanto a los brazos pues los podría subir hasta aquí como podéis ver así que prácticamente en horizontal los puede llevar hacia adelante también sin problema puede flexionar el codo también sin mucho problema vale la armadura de aquí no le da ningún problema en cuanto aquí a la muñeca típica articulación bola de hot toys puede derrotar el brazo en cuanto al torso pues tendríamos bastante limitado la verdad es que es una pena porque aquí sí que podría haber unido bien un poco de movilidad pero entre la armadura entre esto y un poco de relleno que lleva del traje no se puede mover mucho vale esto sería quizás la única pega en cuanto a las piernas pues la verdad es que tiene una movilidad muy muy buena la puede subir hasta aquí arriba sin ningún problema muy bien puede articular las rodillas pues aquí podéis ver que todo esto espectacular para poder poner la moto perfecto y luego una muy buena articulación en los tobillos yo creo que es lo mejor que nos ha dado hot toys en star wars con este sistema que he comentado antes esta especie como de plástico tela muy maleable pero parece que va a ser resistente además no tiene mucha no está muy pegado ni mucha presión así que no creo que se rompa y nos permite una movilidad muy buena en el tobillo lo cual nos va a permitir tanto posarlo en la moto como el solo de mil maneras y no estar tan restringidos como solemos estar muchas veces con los soldados o con muchas figuras tipo Jedi de hot toys así que pues bueno tiene una movilidad muy muy buena voy a mostraros ahora en un ratillo cómo podríamos encajar la figura a la moto para que veáis cuán de fácil o difícil es el proceso entonces bueno en primer lugar ponerle así las piernas como si estuviese haciendo una sentadilla en el gimnasio pondríamos así para tener ya esta forma preparada los brazos ya listos para agarrar la moto yo le he puesto estas manos que son específicas para agarrar el manillar vale y empezamos a jugar un poquito con la pose mientras que la vamos poniendo aquí vale yo primero lo que suelo hacer es ponerle a las manos enganchadas al manillar para así tener ya un poco de estabilidad y luego lo que encajaría serían los pies entonces pues bueno empezamos con con un brazo vale hay que tener un poco de cuidado en este proceso porque al final la figura se puede caer en cualquier momento y puede hacer que se rompa alguna pieza así que este es el momento en el que hay que tener un poquito de cuidado y lo mismo con el otro vale entonces hacemos un poquito así vamos a llevarle esto para delante y encajaríamos esto aquí bueno pues aquí ya lo tendríamos me ha costado un poquito más porque en un lugar es un poco farragoso meter las dos manos aquí y no forzar mucho esto que se parta y además en mi caso como tengo delante mío la cámara pues tengo que andar haciendo un poquito de equilibrio pero bueno como podéis ver aquí quedaría los brazos y las manos enganchadas al amarillar y luego pues sería cuestión de jugar un poquito con los pies subir esta pieza que tendríamos aquí para que se enganche con los pies vale de nuevo que lo que hay que hacer pues un poquito de juego con la pierna de aquí llevarla más para dentro más para fuera y con el propio pie vale entonces lo que hay que hacer es primero ajustamos por este lado más o menos que quede bien y ajustamos por el otro lado porque muchas veces si este lado como podéis ver está mal no nos va a dejar ajustar completamente el otro entonces corrijo aquí vale y así poco a poco lo podemos poner pegado vale aquí ya podéis ver que aunque más o menos está alineado el imán tampoco es que lo coja muchísimo vale vamos a darle de nuevo la vuelta y volvemos a corregir por aquí vale aquí ya estaría bien aquí el imán sí que ha cogido un poquito más pero por el otro lado el imán como os he dicho tampoco es súper fuerte y no es una barbaridad vale pero si le ponemos así el pie vale pues ya tendríamos un poquito el agarre listo una vez que ya tenéis los agarres hechos que lo más complicado es primero poner asegurar la figura con esto y luego los pies pues ya podéis cambiar un poquito pues la postura de la cabeza si la queráis mirando para arriba para abajo o hacer algunos pequeños cambios en la postura ahora que ya tenéis la figura muy equilibrada y que no hay peligro de que se caiga o de que se parta alguna pieza y como podéis ver le he quitado este accesorio de atrás porque si no habría salido volando ya ocho veces a lo largo de este de este trozo de vídeo así que pues hay que andar con cuidado de no partir nada pero en unos minutitos puedes conseguir una primera pose buena y luego ya es cuestión de ir cambiando pequeñitos detalles para que se quede en la postura exacta que tú quieras llegamos ya al final de este review un review largo pero creo que este set merecía la pena enseñaroslo en detalle tanto la figura como el speeder bike al final es un pack caro y para los que estéis dudosos pues cuanta más información os pueda dar mejor lo que puedo decir es que el set me ha encantado estoy muy contento de haberlo comprado tengo que admitir que al principio solo pensé en comprar la figura individual sin el speeder bike al final es más caro necesitas mucho espacio para la moto pero ahora estoy súper contento de verdad de tenerla cuando la pones en tu colección es puro star wars es algo que no solo se ha visto en the mandalorian sino también en el retorno del jedi y aunque son versiones diferentes al final es muy simbólico del universo sobre lo que me ha gustado el speeder bike en sí es muy estable relativamente resistente el scout en sí está muy bien pintado con mucho detalle la armadura de por sí solo es una buena figura para aquellos que os hayáis comprado el pack individual está muy bien la verdad tiene una movilidad muy buena las botas además de ser muy bonitas estar muy bien realizadas son muy ingeniosas y articulables mucho mejor que las de side show que eran una pieza fija de plástico cosillas que no me han gustado tanto o que se podría haber mejorado la pintura o el efecto gastado de algunas partes del speeder bike podría haber estado mejor especialmente en el chasis de ese delantero y en el asiento la pintura de una de mis manos se está saltando un poco ya y los imanes no sé si será solo los míos o no pero tampoco son una maravilla aún así el pack es espectacular me parece un lanzamiento muy potente y para todos aquellos que tengáis espacio y presupuesto yo no la dejaría pasar al final además al mismo precio que hasta ahora te comprabas el speeder bike de side show ahora puedes comprarte el de hot toys con la figura incluida y con un grogu y supongo que una vez que ya no haya stock esto es muy probable que suba de precio así que los que la queráis no os durmáis a los que os preguntéis speeder bike de hot toys o el de side show bueno al final cubren necesidades o tiempos distintos si lo que os interesa es tener lo que se vio en el retorno del jedi o sois fans de la trilogía original pues obviamente tenéis que comprar la de side show y buscar también el trooper individual si lo que queréis es algo que os cubra en la colección de mandalorian pues entonces la de hot toys si lo que queréis tener es simplemente una moto para vuestra colección de star wars yo creo que la de hot toys en cuanto a calidad y estabilidad está mejor hecha es más segura y es más cómoda de posar con la figura espero que os haya gustado este review que os haya resultado útil para ver si os cuadra o no este pack suscribiros al canal para no perderos lo nuevo que vaya subiendo vamos a ver si dentro de poco nos dan a rex estoy ya ansioso la verdad con los dedos cruzados y nada más cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo